aquí seguimos mi gente en la fiesta de santa anna están celebrando las fiestas patronales de san julián san julián aquí en santa anna o miren a mí en realidad me dijeron que era celebración de la patrona santa anna pero otros dicen que san julián san julián y seguimos aquí dentro de los otros vídeos aquí sigo yo por nada con el recorrido acá en la feria de santa ama mi gente vean que viene yo desde oriente desde gotera morazán viene yo aquí solo para mandarles un bonito vídeo a todos los santanecos que están en todas las partes del mundo todos los santanecos que están que todos los santanecos que están en todos lados que miren que miran mis vídeos así que que me están siguiendo verdad enviando mis vídeos en sus comentarios y eso a mí me encanta me encanta entonces yo por eso aquí vine mire mi gente hacerles un vídeo acá en su pueblo santa anna que están celebrando las fiestas patronales de acá del de la ciudad de santa anna es una cosa tan hermosa gente que yo he ido otra fiesta así nomás no me dan ganas de grabar porque no hay nada que grabar y aquí es extremadamente hermoso es que ustedes lo pueden ver yo no estoy mintiendo que ustedes están mirando todo como está todo vean vean qué bonito y no les haya no les ha alcanzado a grabar todo mi gente porque en realidad es demasiado este lugar tiene tanto tanto tantos juegos mecánicos que nombre ni siquiera alcanzo a grabárselo yo son dos parques que están aquí llenos de juegos mecánicos no alcanzo a grabarles todo porque es demasiado es bastante aquí el el parque y pues que que tiene esta caseta y como es un nuestro amigo� a grabar una bloma de abuelita filalos los amigos y entonces esta casita es una barba de salón es una barba de salón estoy mal, es muy malo es una barba de salón es una barba de salón es una barba de salón sincón es una barba de salón y un barba de salón es una barba de al business Miren los niños, miren mi gente Estamos riendo ¡Eh! ¡Has quitado donde porté los boletos! Miren las placas Sí... Simec con virus Número existence Uyere ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, aquí voy a andar y esto! ¡Mira, aquí voy a andar! 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 ¡Mira!